por estar presentes y ayudarnos en esta cobertura de esta importante rueda de prensa. Quienes nos encontramos aquí, exdiputado Lorenzo Saturno, diputado Leonardo Escobar, el dirigente agrario Raúl Herrera y mi persona, ingeniero Malvina Dorian, quienes punteamos como voceros principales de la organización Fuerza Vecinal. El ingeniero Pedro Conteja. También saludamos a los compañeros de las estructuras regionales, municipales y parroquiales, como son Dina Bastida, Modela Suárez, Yolimar Balsa, Eugenio Pérez, Escarle Herrera, Daniela Guedes, Edilson Mendoza, entre otros. En las últimas horas ha sido de conocimiento y de toda la sociedad varinesa que es un equipo de mujeres y hombres con ideales, compromisos firmes, con una alta voluntad y deseos de cambios políticos, económicos, sociales y hasta cultural que requieran nuestro país, especialmente en nuestro estado varín, donde ya agotados los canales regulares y no logramos las soluciones simples y básicas para solucionar el problema. Hemos suscrito un documento donde anunciamos nuestra colectiva e irrevocable decisión de renunciar en su gran mayoría a la directiva regional y distintos miembros de la estructura de la organización política llamada Fuerza Vecinal. Ya que desde el primer día de nuestra inclusión, hace cinco meses, iniciamos como la mayor disposición de trabajar, porque una vez leído los estatutos, el reglamento interno que rige las normas y funcionamiento del mismo, creímos que era la organización que todos los venezolanos estábamos esperando. Una organización donde se respetase a todos los que allí hacían vida. Una organización donde mediante una estructura horizontal, donde se dejará a un lado los intereses personales y pudiéramos trabajar por el interés colectivo, que es el mayor deseo y clamor de todos los venezolanos. Pero que a su vez se pudiera respetar las decisiones, el trabajo y sobre todo valorar el esfuerzo de todos mediante el respeto, inclusión y tolerancia. Es por ello que durante las últimas horas hemos suscrito un documento con carácter irreversible, donde renunciamos a esta organización por considerar que sistemáticamente se ha venido violentando su reglamento interno, donde la palabra, la voz, el derecho de todos nosotros no es tomada en cuenta por no ser complacientes de lo que a nuestra consideración. Es incorrecto para el buen desempeño y funcionamiento de esta organización. Es decir, es una organización que no está caminada por el camino que dicta sus leyes, sino que la misma está tomada un curso de interés personal y no institucional y colectivo como se despide. Cabe destacar que como seres humanos que cometemos aciertos y desaciertos, la mayoría de las directivas de fuerza vecinal sostuvimos durante más de un mes intensas reuniones para lograr la búsqueda de una solución que nos permitiera poder avanzar dentro del marco de las leyes internas, pero sobre todo al respeto. Y hemos llegado hasta este escenario es porque nunca existió la voluntad e interés de poder llegar a la solución que todos esperaban. Una vez agotadas las instancias regionales, procedimos a llevar el caso a nivel nacional, donde con un profundo silencio y el poco interés de colaborarnos en esta difícil situación, hemos llegado a la conclusión que la ciudad capital, donde está el equipo nacional, no tuvo la voluntad de escuchar el clamor de cada uno de estos vecinos que aquí presentan. No quedando como otro camino, es por ello que decidimos hacer nuestra renuncia formal y hoy pública. que en este humilde esfuerzo que estamos haciendo, llegue a cada rincón de Varina, pero en especial que llegue allá a la ciudad de Caracas, para que situaciones como esta, si de verdad se quiere construir un partido distinto y con visión de futuro, puedan enfrentar los problemas y dar la cara cuando las regiones lo necesitan. Estos vecinos, esta familia se mantendrán unidas. Así hacemos esto transitado durante muchos años, porque juntos hemos logrado pasar momentos difíciles y adversos. Juntos hemos reído, juntos hemos llorado, pero sabemos que juntos lograremos cosas en este Estado. Les deseamos a quienes se queden éxitos y que después comprendan en algún momento que estas organizaciones políticas son para construirlas entre todos, por todos y para todos, y no para una figura en particular. Seguiremos trabajando por la unidad verdadera, la que con tanta esperanza esperan los venezolanos. Es por ello que estamos aquí, dando la cara con mucha responsabilidad y seriedad, y el pueblo de Varina puede contar con nosotros. Gracias y que Dios los bendiga.